Hola mi gente linda que mira y admira estas bellas obras de arte de nuestro taller Laurita. Te presentamos este portal navideño. Para figuras a escala de 14 centímetros. Tiene espacios para una carpintería. Aquí puede ir otro aldeano con otro oficio. Aquí igual. Esperamos les guste esta espectacular obra de arte.